Realmente felices de poder presentar la marca original Arte Argentino porque de alguna forma es una segunda etapa, nosotros la llamamos la exposición porque desde el año pasado estuvimos haciendo unas series televisivas donde visitábamos todas las provincias en busca del talento argentino, de las artes plásticas, las nuevas producciones y bueno, nos pareció muy importante poder traerlos a las salas del CSK y compartir con un público que nosotros albergamos visitantes de todo el país y también del resto del mundo. Entonces, de alguna manera es presentar la actualidad del arte contemporáneo argentino en todas las regiones. El Mi Reina, yo soy de Chaco y allá el Mi Reina es como, hola Mi Reina, ¿entendés? Y también ese Mi Reina jugaba con esta idea de palacios y de palacios de bajo costo también, o sea, por un lado la imagen de estos jardines tipo Versalles versus la chapa canalada, que es como el refugio, el material más popular posible para tener un refugio. Y ahí también uno tiene su reina y tiene su palacio. Yo estoy mostrando una obra que se llama La Respuesta de las Cosas, que es una obra comisionada por la Bienal de San Pablo 2018 y, bueno, la estoy replicando acá en esta muestra y es una videoinstalación a tres canales. Son tres proyecciones sincronizadas. Es una pieza que me comisionó el comité curatorial de acá especialmente para esta muestra, o sea que es una obra que si bien parte de una serie que vengo haciendo desde 2014, es una pieza nueva y está pensada específicamente para esa sala, para convivir con las obras con las que va a convivir y para generar como unas situaciones problemáticas en el espacio, digamos. ¿Está bueno esto como punto de encuentro, confluir con otros? Supongo que algunos los conoces, otros no. Claro, pasa, pasa. Los artistas por ahí del interior nos vamos conociendo porque coincidimos en muestras como esta y algunos los conozco, otros no, pero sí, de la mayoría conozco sus trabajos y son artistas que respeto y que me encantan. Vale mucho para una artista representar a la Argentina en relación a que, bueno, que hay artistas de... es una muestra federal. Buscamos un diálogo entre la materialidad, entre las distintas inquietudes que los artistas tienen en ciertos abordajes desde la poética, lo tecnológico, lo analógico, en estos cambios que se producen y cómo el artista contemporáneo, de acuerdo a donde vive, porque también es muy importante, da cuenta de eso a través de su obra.